Yo soy Mariana Leuchovic, invitada aquí, lo agradezco, como coordinadora de uno de los postículos que se da todavía, el de mi FOD, en particular, del postítulo de la especialización docente de nivel superior para la especialización en ciencias sociales, y que creo que la educación es muy agradable, sino desde la escuela primaria, eso lo he pedido, es decir, a los maestros y maestras de la escuela primaria, profesores de la enseñanza primaria, fortalecemos en la especialización para aquellos que eligen que sea en la enseñanza de la ciencia social. En realidad, ese postítulo formaba parte del programa del PNFP, del Programa Nacional de Formación Permanente, que empieza en 2013, fue un postítulo que antecede a esa fecha, primero, que era el de Educación y TICS, empezó en 2012. Toda esta política de formación permanente fue, retomaba esto que estuvieron hablando todos en la educación en clave de derechos, en clave de derechos de los docentes a formarse y en clave de derechos de los niños a quienes sepan enseñar. Y también, todas estas ofertas de formación estuvieron orientadas por el objetivo fundamental de fortalecer los aprendizajes de los chicos y dar cumplimiento, por supuesto, a la administración de la educación y, en particular, a todo lo que tiene que ver con la educación obligatoria. Para la formulación del PNFP, ya lo anticipó alguno, se organizaron dos componentes. Un componente 1 de formación situada, que era directamente en las escuelas y que llegó a tener casi un millón, no sé si se escucha, un millón de docentes formándose en las escuelas, docentes de todos los niveles de gestión estatal y privada. El componente 2, ya es esto que él también decía, que cada docente se inscribe porque desea especializarse o seguir formándose, este componente 2 estaba orientado, pues sigue estando, a los docentes de todos los niveles, modalidades, especialidades y demás, y no solo, también para los equipos directivos y demás. En total, por distintos dispositivos, yo en particular voy a referirme al de los postículos, que es el que, bueno, entiendes, conozco un poquitito menos, que llegan a ser 13 postículos, con títulos en el marco del INFO, y que a fines de 2015 tenían en su interior, cursando 130.000 docentes. Estos 13 postítulos, les digo el listadito como para que se hagan idea de qué se trata, educación primaria y TICS, educación secundaria y TICS, salpagonización inicial, matemática para primaria y secundaria, social en primaria y secundaria, política, socioeducativa, escritura y literatura, ciencias naturales para primaria y secundaria, no es así, derechos humanos y educación maternal. Como les contaba, el primero surgió en 2012, la mayoría después en 2014, y último, por supuesto, ahí, alguien se acordó que faltaban los de sociales y naturales, que aparecimos recién en 2015. Este enorme dispositivo, que involucraba también a 172, no sé si habrá en el pasado o en el presente, ya quizás se imaginan, pero tal vez se va a entender un poquito mejor después. 175. Este dispositivo involucraba a 175 institutos de formación docente de todo el país, que funcionaban como CEDES. En particular, me convocaron a gente en el año 2014 para diseñar un plan de estudios y coordinar el postítulo de formación de enseñanzas sociales para el nivel primario, un postítulo que de entrada se sabía que iba a ser chiquito, ustedes saben que en la escuela primaria no hay una gran tradición de enseñanza de las ciencias sociales, y los números, por supuesto, que lo reflejaron, mientras que alfabetización y matemática hablaban de 20.000, 22.000, qué sé yo, nosotros teníamos como siempre unos numeritos parecidos al 1500, otros 1500. En comparación con esa, con la alfabetización, era muy poquito, pero para los formación sociales, son 1500 personas, utilizando el problema de la enseñanza de las ciencias sociales en el nivel primario, era una maravilla. Bueno, allí, el plan de estudios que armé, lo armé con un criterio de tratar de equilibrar la actualización disciplinar, la actualización del conocimiento didáctico, del conocimiento acumulado, de cómo enseñar y cómo los chicos aprenden sobre las ciencias sociales. Desde el punto de vista temático, traté de coordinar temas que están muy instalados en la escuela, en todas las escuelas que se han hecho en la Revolución de Mayo, por ejemplo, pero tratar de tensionarlos, de presentar nuevas miradas, de problematizar esa enseñanza. Eso con algunos temas clásicos, con algunos temas que no están, la reflexión teórica acerca de cómo es el conocimiento sobre lo social, el siglo XX, perdón, tratar de componer y introducirlos, tratar de introducir la perspectiva de la lectura y la escritura y la enseñanza y la aprendizaje de las ciencias sociales, y tuve, la verdad, la más amplia libertad para hacer ese plan, al punto tal que, algún año después nos enseñamos que me quedo más largo que los demás. Estos planes tenían que ver con cada materia que se llama módulo, cada responsable de contenidos, es decir, algo así como un jefe de cátedra virtual, tenía que armar esa materia, escribir las clases, escribir las actividades, es decir, es algo muy, muy trabajoso, con un trabajo de autoría y de diálogo con los equipos técnicos, con las tecnologías de la enseñanza a distancia, fue como un enorme desafío de trabajo, además con la cosa de ir aprendiendo, nosotros no tenemos algo que nadie sabía hacer, y nosotros tampoco. Es decir, esta cosa de ir produciendo en el fragor de la producción misma, yo tuve la suerte de que hubo muchos postítulos que me precedieron, y que por supuesto, con toda la generación del mundo aportando todo lo que tenían de experiencia, y en esa producción, bueno, tuvimos, a veces había gente que decía, ¿qué necesitas? ¿qué querés? Y yo de repente quería videos, quería entrevistas, quería un encuentro de todos los tutores en un lugar, donde hay que comer, para que se quede todo el día ahí, pensando, trabajando, discutiendo, viendo problemas, a veces todos juntos, a veces por módulos, es decir, había una cantidad de recursos puestos al servicio de que esto funcionara, que de hecho fueron muy importantes, al mismo tiempo que para los responsables de contenido, que son esta especie de jeje de cátedra, vino gente con una gran trayectoria, y en parte vino porque era muy interesante el trabajo, y era muy bueno vincularse con el nivel primario, y en parte porque jugábamos bien, y eso también permite muchas cosas. Estos títulos tenían carácter semipresencial, entonces había, a lo largo de esos dos años de duración, había varios encuentros presenciales, en las distintas sedes viajábamos, esto si lo digo el pasado, pasado porque no hay más presencialidad, fue rechazado trabajo de campo e informe, estos encuentros presenciales se hacían en todo el país, en forma más o menos simultánea, a partir de unos guiones que preparábamos entre los coordinadores, y que realmente para mí fue un trabajo sumamente interesante, porque íbamos adaptando a las condiciones, en principio tenía que haber un presencial para los cruzantes de sociales primarias de charata, son cuatro, pero podemos mandar a alguien a hacer un encuentro presencial para esos cuatro, y entonces el desafío de armar algo que tuviera especificidad, y también lo llamamos presenciales de amplio espectro, es decir, los presenciales para todas las primarias, que de repente en vez de trabajar con los problemas de la enseñanza de sociales, nos ponemos a discutir cosas importantes, como por ejemplo el cuaderno de clase y la carpeta, para qué se escribe en la escuela, o la imagen de la enseñanza y la realizada, es decir, tratar de armar, de ir intentando cuáles cuestiones que tuvieran sentido, que fueran coherentes con la propuesta, y al mismo tiempo que se ajustaran a las condiciones. Todo eso por supuesto se va imaginando que es parísimo, había gastos de los encuentros, había que producir agendas, combinaciones de normativas, publicaciones, investigaciones, estaba el informe, seguramente el programa de nuestra escuela, y lo había visto presente en muchos lugares, las escuelas tenían los afiches, la propaganda, la difusión de lo que ofrecía, la escetilla, la presencia en los medios, incluso podíamos darnos el lujo de hablar de la formación docente, continua en el medio de los partidos de fútbol televisados, y decirles a los docentes, que seguramente algunos se estarían mirando, que no se olviden de inscribirse en su postítulo. Una preocupación permanente por la de mi acompañar, no sé cómo se dio el tiempo. ¡Uh! Paso a la parte triste entonces. Pero a ver qué triste, qué vamos a hacer. Eras, en la ciudad de los partidos de 2015, teníamos 20.000 centenetitulados, 1.200 con más de un título obtenido, y en diciembre de 2015, con la llegada de las nuevas autoridades, empezó esto a tener algunos problemas de cierta incertidumbre de cómo se iba a, cómo iba a seguir. Hubo revisión de contenidos, se decidieron ya para imprimir nuevos aportes, salvo después pudimos revertir un poquito de los nuevos aportes para los contenidos más nuevos. Pero el problema grande, no, se nominó la noche, en diciembre de 2016, con unas resoluciones, que para ser exactos salieron el 23 de diciembre de 2016, es para que se cambian las reglas de juego de los 130.000 docentes que estaban adentro, cruzando. Cumpliendo esas resoluciones, 85.000 se quedaban sin posibilidad alguna de recibirse. Algunos detalles de esas resoluciones son, para mí, difíciles de entender. Por ejemplo, alguien que estaba cruzando dos postítulos tenía que optar por uno, no se podía titular en dos. La obligación del 23 de diciembre, ¿sabes cómo es el 23 de diciembre? Hasta el 29 había tiempo para entregar los papeles en las sedes que seguramente estarían cerradas. Se cerraba el plazo para recibirse, de modo tal que había que empezar, los cursantes tenían que apurarse a cruzar, y desnaturalizaban una fuerza que había sido como muy insistente que aprendí, aprendí con tu grifo, si podés tener que apurarse a recursar, si tenés que abandonar para recursar, mejor abandonar. Y de golpe aparecía en esta resolución que si no había aprobado un módulo o lo había abandonado, no se podía volver a escribir. No sé si se imaginan lo que es algo así. Además, para nosotros, que como docentes, particularmente yo como Iri Gemá, me les había dicho abandonar, que lo hacían después bastante bien. Y ahora resulta que no podía. Los presenciales, como les comenté, fueron suspendidos por completo. Y resultó entonces, ah, bueno, la oferta de impulsar simultáneamente dos, tres o más módulos, que realmente se tornaba casi imposible para sostener la calidad que desde un principio había caracterizado los materiales de los distintos módulos, porque se había pensado para que cada docente, cada docente estudiara durante dos meses un problema, lo tuviera en la cabeza, ese problema solito, y pudiera profundizar sus reflexiones en torno a esa cuestión. Y no para estar simultáneamente trabajando en más de un espacio curricular. Es todo. Gracias. Gracias.